Alma y Juan Aprenden juntos Y juegan juntos Son diferentes ¡Oh no! Saíd y Mar Trabajan juntos Juntos construyen un mundo mejor Fuerte, valiente Inteligente No quieren masculino No quieren femenino Podremos ser tú y yo Feliz, alegre Independiente No quieren masculino No quieren femenino Podremos ser tú y yo Independiente de los dos María es escritora Pedro es bailarín Y tú tendrás que ser Lo que te guste a ti Cantante, deportista Médico al bañil De todos los colores Nos vamos a vestir Fuerte, valiente Inteligente No quieren masculino No quieren femenino Podremos ser tú y yo Podremos ser los dos Feliz, alegre Independiente No quieren masculino No quieren femenino Podremos ser tú y yo Depende de los dos Si tú eres violinista O yo amas o el pan Cuando vuelvas a casa Igual hay que limpiar Apretar un plumillo O sentarse a descansar No estés chicas o chicos Cantar o cocinar Por el mismo trabajo Lo mismo hay que cobrar Las caricias y besos Cuando quieres se dan Aquí nadie es más fuerte Ni de tu propiedad Ni el más mínimo grito Vamos a torear Si te unes a nosotros Lo vamos a lograr Es trabajo de todos Creer en la igualdad Fuerte, valiente Inteligente No quieren masculino No quieren femenino Podemos ser tú y yo Podemos ser los dos Feliz, alegre Independiente No quieren masculino No quieren femenino Podemos ser tú y yo Fuerte, valiente Independiente No quieren masculino No quieren femenino No quieren femenino Podemos ser tú y yo Podemos ser los dos Feliz, alegre Independiente No quieren masculino No quieren femenino No quieren femenino Podemos ser tú y yo Depende de los dos No quieren femenino No quieren femenino